Hoy es el Día de las Madres. Esta mujer lleva por nombre celeste y es soldado auxiliar oficinista en el Ejército Mexicano y se desempeña en la 13ª Zona Militar con sede en Tepic. Su rutina, como todas las madres de familia, inicia en casa dando alimentos a su familia para luego prepararse desde muy temprana hora y salir a prisa para llevar con su suegra a su hija y luego continuar hasta la zona militar donde casi a diario llega corriendo. Aquí, celeste junto con sus compañeras y compañeros se preparan para iniciar los honores a la bandera y el pase de lista. ¡Gracias! 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 Más tarde, su trabajo como oficinista inicia y se dedica a hacer lo que más le gusta, pertenecer al ejército mexicano. Celeste Ramos, auxiliar oficinista en la 13 Zona Militar. ¿Piensa en su labor de madre? Claro que sí, pienso en mi labor de madre también, pero en el trabajo me dedico al 100%, sin olvidar esa parte de mi familia que es el impulso o esa motivación que me da el hacer bien mi trabajo para posteriormente irme con ellos y disfrutarlos por la tarde. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo una niña de un año o un mes. ¿Se siente orgullosa de ser madre? Me siento orgullosa de ser madre y de pertenecer al ejército, puesto que sé que es un ejemplo el que le doy a mi hija y aprendemos tantos valores aquí en el trabajo a lo cual yo le transmito y le enseño a mi hija. Celeste, ¿qué le impulsó a entrar al ejército mexicano? Me impulsó el amor hacia las fuerzas armadas, hacia el ejército, fue mi sueño pertenecer a esta institución y ahora estoy agradecida el estar aquí y tener tantos beneficios que le puedo dar a mi hija y a mi familia en general. ¿Pero aquí hay más madres de familia que son soldados? Jessica, también soldado auxiliar oficinista, es madre de familia con año y medio de antigüedad en las filas del ejército mexicano. ¿Cuál es la actividad que se realiza aquí en la zona militar? Bueno, todas las mañanas llego y llego con toda la actitud para desempeñar mis labores. Yo soy soldado auxiliar oficinista, me siento muy orgullosa de pertenecer a las fuerzas armadas, orgullosa de portar este uniforme, me dedico a mi familia al terminar mis labores, trato de disfrutar al máximo a mi hijo por el tiempo que nos absorbe aquí. Paso la mayoría de tiempo aquí, pero al momento de salir, terminar mis labores, me pongo a disfrutar a mi familia, hacer el aseo, convivir más con mi esposo, les dedico más tiempo, pero para mí es un orgullo pertenecer aquí. Ahora, conoceremos a Cintia, soldado auxiliar de intendencia con 7 años de antigüedad y al igual que sus compañeras se preparan a diario para iniciar sus labores, luego de atender a sus respectivas familias. ¿Cuál es su rutina a diario? Pues en las mañanas me levanto, le dejo a mi mamá, mi mamá me cuida a mi niña, me vengo aquí a mi trabajo todos los días, llego aquí, me uniformo, antes de las 7 y media tenemos que estar en las listas y de ahí pues nos vamos a las oficinas a trabajar. ¿Pero hay algo en común entre estas 3 mujeres? ¿Conocieron a sus respectivos esposos dentro de las filas del ejército mexicano? Celeste, esta es tu labor de madre ya en tu casa. Esta es mi labor de madre, es atender a mi hija y cuidar de ella. Después de que llego a casa me dedico a ella al 100%, porque en este trabajo he aprendido que más vale la calidad y no la cantidad. Muy bien, tu esposo sabemos que es soldado también, ¿cómo se sobrelleva esta labor? Es complicado pero no es imposible, es disfrutarnos mutuamente el tiempo que tenemos libres ambos, dedicárselo al 100% a la familia, a nuestra hija, para poderla educar con los valores que en casa y que en el trabajo nos han enseñado. Así como Celeste, Jessica y Cintia, existen millones de mujeres que a diario salen a trabajar para ayudar a sus respectivos esposos o bien para salir adelante con sus hijos por ser madres solteras. En la actualidad, son decenas de miles de mujeres que prestan sus servicios en el ejército mexicano y en todas las fuerzas armadas del país. Feliz día a todas las mamás, feliz día en especial a mi madre, gracias por traerme al mundo, y feliz día a esas mujeres valientes que se dan la oportunidad de ser madres y que una vez que las tenemos no nos arrepentimos, porque es algo tan especial y tan único. Feliz día a todas y que pasen un excelente día. Muchas felicidades a todas las madrecitas en su día. Informa para tu página de noticias, Miguel Ángel Luna. Hasta la próxima.